CARTELES DE PAPEL Y una triste canción, las oraciones de las voces que pelean con tus huesos En cada palmito Un placer que no vendrá, ventanas rígidas Un amuleto de la suerte que hace rato no viene Y después de ver una explosión brutal, un gusto amargo Y después del tren, un triste carnaval Tu pelo largo La muerte no se ve en tus mejillas hoy Es que pasea tan de cerca que hasta puede escabullirse Entre la multitud Y en el callejón Te deja sin hablar, escupe miedo Y en tus ojos ves, cenuzas de un error Risas lejanas Que ayer fueron lágrimas Al sol Al sol ¡Adiós!